En el video de hoy vamos a realizar la instalación de Ubuntu en una máquina virtual usando VirtualBox. Te recomiendo que veas ese video ya que en esa instalación Ubuntu aprovecha el 100% de los recursos de nuestra computadora. Pero bueno, en este video vamos a realizar la instalación en una máquina virtual. Y antes de comenzar vamos con el patrocinador oficial de este video. Este video está patrocinado por CaseFan.com. En CaseFan.com tú vas a poder encontrar claves de licencia para diferentes versiones de Windows como Windows 10, Windows 11 y también claves de licencia originales para tu Office. Vemos que también hay distintas ediciones de Office en las cuales tú puedes adquirir desde este sitio web. Y la principal característica de este sitio web de CaseFan.com es que todas estas claves están mucho más baratas que en otros sitios web. Tú puedes entrar a esta super oferta desde el enlace que vas a encontrar en la descripción del video. Y vas a poder adquirir un Windows 10 Pro por solo 7 dólares. Para realizar una compra en este sitio web simplemente seleccionamos nuestra clave. En este caso para mí sería una Windows 10 Pro. La añadimos al carrito. Vemos nuestro carrito. Y listo. Como vemos nos da un total de 15 dólares. Pero si nosotros aplicamos todavía un cupón de descuento que van a encontrar en la descripción de este video. Nos deja nuestra clave de Windows en tan solo 7 dólares. Si les soy honestos no he visto estos precios en ningún otro lado. Así que simplemente aquí ya aplicamos un cupón del 50% de descuento. Y nuestra licencia nos sale apenas en 7 dólares. Procedemos al pago. Y aquí nos va a pedir nuestros datos de facturación. Y podemos pagar con Paypal o una tarjeta de crédito o de débito. Recuerden que sus claves les llegan al correo que ustedes pongan aquí para que se aseguren de escribirlo bien. Igual, CaseFan está 24-7 con su soporte. Ustedes pueden contactarlos en los diferentes medios de contacto que tienen en su sitio web. Bien, pues una vez estamos aquí en nuestro escritorio. Necesitamos tener descargada primero la imagen ISO de Ubuntu. La pueden descargar desde su página oficial. Y yo les voy a dejar el enlace para que la descarguen. Tenemos que tener ya instalado VirtualBox. Les voy a dejar también el enlace para que descarguen VirtualBox desde su página oficial. Y una vez estamos en VirtualBox, vamos a crear una nueva máquina virtual desde el botón de nueva. Le ponemos de nombre Ubuntu. Y en automático VirtualBox nos configura el tipo y la versión para Ubuntu. Damos en siguiente. Y vamos a añadir aquí un tamaño de memoria RAM para nuestra máquina virtual. En este caso a mí me permite seleccionar casi las 10 GB. Si sobrepasan de la línea verde, pues ya va a ser una configuración inválida. Siempre lo ideal es tener una configuración dentro de la línea verde. Y pues el tamaño que les va a permitir asignar, pues va a depender de los recursos que tiene tu computadora. En este caso yo le voy a dejar 4 GB. Damos en crear un disco duro virtual ahora. Y lo creamos de tipo BDI. Que sea reservado dinámicamente. Y le añadimos un espacio del disco duro que va a tener nuestro Ubuntu. Por ejemplo aquí, como este espacio es dinámico, podemos añadirle hasta 1 TB. Yo lo voy a dejar en 126 GB. Este espacio es el que vas a tener disponible dentro de Ubuntu. Entonces le das en crear. Y ahora ya se creó nuestra máquina virtual. Vamos a configurarla. Primero en sistema, pues podemos ajustar de nuevo la memoria RAM. O directamente aquí también el procesador. El número de núcleos que va a usar el sistema operativo. En mi caso me permite poner hasta 6. Y lo voy a dejar en 3. En pantalla vamos a poner toda la memoria de video. Y en almacenamiento vamos a colocar la imagen ISO de Ubuntu. En esta parte donde dice vacío. Damos clic en el CD. Y después seleccionar un archivo de disco. Seleccionamos nuestra ISO de Ubuntu. Y pulsamos en abrir. Damos clic en aceptar. Y ahora sí ya estaríamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Damos clic en iniciar. Bueno, me dice que falló al abrir una sesión para la máquina virtual de Ubuntu. Al parecer el fallo se debe a un controlador en el USB. Para solucionar este error, pues vamos a irnos a la configuración de Ubuntu. Nos vamos a ir a USB. Y en este caso por defecto me deja los puertos USB 2.0. Los voy a cambiar a 3.0 para ver si desaparece el error. Y volvió a salir el error. Quiere decir que la configuración correcta, pues es con el USB en 1.1. Esto también depende de la computadora que tengas. En mi caso a mí me funciona con 1.1. Pero tú puedes igual intentar con cualquiera de los tres controladores. Y listo. Pues ahora sí ya arrancó Ubuntu. Vamos a seleccionar la primera opción. Damos Enter. Ok, una vez estamos aquí, vamos a seleccionar nuestro idioma. Y vamos a dar clic en Instalar Ubuntu. Después aquí seleccionamos nuestra distribución de teclado. En mi caso pues es latinoamericano. Y como ven aquí debe de estar el botón de Continuar. No nos permite verlo. Simplemente hay que mover la ventanita. Así de esta forma. Damos Continuar. Y dice que qué aplicaciones nos gustaría instalar. Una instalación normal o una instalación mínima. La instalación mínima pues solo tiene el navegador web y las utilidades básicas. Y la instalación normal pues tiene toda la paquetería normal de Ubuntu. También si deseamos descargar a las actualizaciones directamente de Ubuntu. Yo recomiendo que seleccionen la instalación normal. Y dejar marcada la opción de descargar actualizaciones al instalar Ubuntu. Asimismo esta opción de aquí. Pero bueno, yo en este caso las voy a desmarcar. Voy a poner la instalación mínima y voy a desmarcar estas. Para que no demore mucho en la instalación y no sea tan largo el video. Pero yo recomiendo que ustedes seleccionen instalación normal y dejen marcadas estas de aquí. Bueno, una vez seleccionamos aquí, damos clic en Continuar. Y ahora el tipo de instalación. Vamos a seleccionar la primera opción que dice Borrar disco e instalar Ubuntu. Instalar ahora. Y le damos en Continuar. Listo. Ahora nos pregunta nuestro país. Seleccionamos en este caso México. Y vamos a crear una cuenta para iniciar sesión. Y listo. Hay que recordar estos datos porque son los con los que vamos a iniciar sesión en Ubuntu. Y bueno, pues ya aquí está instalando el sistema operativo. Está copiando todos los archivos. Ya únicamente hay que esperar a que termine. Listo. Aquí dice que la instalación ya terminó. Podemos reiniciar ahora el sistema. Ok. Y nos dice que eliminemos el medio de instalación. Bueno, que quitemos el medio de instalación y presionemos Enter. Lo que vamos a hacer es apagar la máquina virtual. Vamos a seleccionar nuevamente la máquina virtual. Configuración. Almacenamiento. Y hay que verificar que ya no esté el CD de instalación de Ubuntu. En este caso ya no está. Está vacío. Verificamos eso. Y volvemos a iniciar la máquina virtual. Ok. Parece que ya todo está correcto. Ya tenemos Ubuntu instalado en nuestra máquina virtual. Ahora únicamente hay que configurar para que podamos poner la pantalla completa. Porque como ven la pantalla está en chiquito aquí. Vamos a omitir esto de las cuentas. Siguiente. 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 Y hecho. Listo. Entonces para poner la pantalla completa vamos a insertar el CD de Guess Additions. Nos vamos a dispositivos. Insertar imagen de CD. Listo. Esperamos a que se inserte. Aquí ya se insertó. Una vez se insertó vamos a abrirla. Y aquí vamos a abrir una terminal dentro de este CD. Clic derecho. Abrir en una terminal. Y listo. Ahora vamos a escribir el comando ls para listar. Y vamos a ejecutar el instalador. Que sería este de aquí. Entonces para hacer eso vamos a escribir el comando sudo. Espacio. Ponemos una B. Otra B. Escribimos la... Pulsamos Tab. Bueno, en este caso no me muestra la ayuda. Podemos copiar directamente aquí. Copiamos el nombre. Pero antes de eso vamos a poner un punto. Después una diagonal. Y pegamos. Sería todo esto. Le damos Enter. Escribimos nuestra contraseña con la que iniciamos sesión. Y va a empezar pues la instalación de estos drivers de VirtualBox. Y listo. Una vez ya terminó. Pues ya nos aparece aquí el cursor. Entonces ya podemos ahora sí reiniciar Ubuntu. Vamos a apagar nuevamente la máquina virtual. Iniciamos. Y vamos a poner directamente ya el modo pantalla completa. Desde la opción de ver. Ponemos modo pantalla completa. Cambiar. Aquí iniciamos sesión con nuestra contraseña. Salimos pantalla completa. Volvemos a entrar en pantalla completa. Bien. Una vez reiniciamos. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a las aplicaciones. Y abrir una terminal. Vamos a escribir aquí. Sudo apt update. Escribimos nuestra contraseña de inicio de sesión. Listo. Ahora vamos a ejecutar el comando. Sudo apt operate. Y en este caso nos dice que se van a descargar 452 megabytes de archivos. Simplemente le escribimos que sí. Y damos enter. En este caso no lo voy a realizar. Porque esto me va a demorar algo de tiempo. Entonces ustedes simplemente lo ejecutan. Para que se instalen todas las dependencias correctamente. Ahora sí podemos apagar la máquina virtual. Y vamos a volver a iniciarla. Bien. Pues una vez reiniciamos. Lo que vamos a hacer ahora es configurar la resolución de la pantalla. Vamos a irnos a este icono de aquí. Después a configuración. Y en configuración vamos a irnos al apartado de monitores. Y en este caso en la resolución vamos a poner la resolución de nuestro monitor. En mi caso la que más se asemeja es la de 1920x1080. Y le damos en aplicar. Y en automático como ven nos da una vista previa. Y si queremos mantener los cambios. Le damos en mantener cambios. Y no podemos revertir la configuración. Hay que darle en mantener cambios para que ya se apliquen las configuraciones. Y si ahorita pongo pantalla completa. Pues vemos que ya Ubuntu se me queda en la pantalla completa. Y de acuerdo a la resolución de mi monitor. Bien pues hasta aquí ha llegado esta instalación de Ubuntu. En una máquina virtual usando VirtualBox. Recuerda que si te quedó alguna duda. Me puedes escribir a mi cuenta de Instagram. Que va a estar apareciendo aquí en este video. Si prefieres que nosotros realicemos la instalación por ti. Nos puedes escribir al enlace que va a estar en la descripción de este video. Y nosotros vamos a realizar la instalación de forma remota. Bien pues esto ha sido todo por este video. No olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Para seguir subiendo más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.